El Tiempo también es noticia con Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este jueves 20 de abril de 2023. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. Se profundiza o incrementan los efectos del extenso canal de baja presión barométrica que ahora está ubicado desde la porción sur de los Estados Unidos hasta el norte y centro de la República Mexicana. Y esto sigue dando lugar a que se esté reforzando el flujo, la entrada de aire húmedo y cálido precisamente hacia el estado de Veracruz, manteniendo tiempo estable durante el día de hoy y el día de mañana con temperaturas en el norte de Veracruz, en Panuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, en Papantla, en Mizantla, que estarán llegando a los 34 y 35 grados a la sombra y sensaciones térmicas en un par de grados más. En Tecolutla, Casitas, Nautla, Casones, con temperaturas en los 32 y 33 grados a la sombra. En la costa central y la costa sur, es decir, del puerto de Veracruz, boca del río Alvarado hasta el puerto de Coatzacoalcos, con temperaturas alcanzando valores en 30 a 32 grados centígrados y sensaciones térmicas en los 35 y 36 grados. Cuenca del Papaloapan, con temperaturas a la sombra para el día de hoy, en 40 y 41 grados y sensaciones térmicas en 45 y 46 grados. Y en regiones montañosas, en Jalapa, 29 y 30 grados. Y hacia la zona de Córdoba, una temperatura en los 32 grados, con condiciones para algunas lluvias en horas de la tarde, pero no serán generalizadas ni abundantes. Mientras tanto, la nueva línea frontal sigue avanzando por el territorio norteamericano y persiste el pronóstico para que durante el sábado esté ingresando a la porción noroeste del Golfo de México. Ello va a traer cambio de viento al norte y al noreste en las costas de Veracruz, sobre todo hacia la tarde-noche del día sábado, también durante el domingo 23. Con aumento de nublados, condiciones para algunas lluvias y tormentas eléctricas, esto principalmente en el norte de Veracruz y en regiones montañosas, se recomienda ir tomando medidas de prevención para las actividades de navegación marítima menor desde el sábado muy temprano a lo largo del litoral veracruzano. Además, la condición de temperaturas no va a decrecer, no va a descender de manera significativa, aún con el paso de una nueva línea frontal. Afectuoso saludo de Isidro Canoluna, recordándoles que el tiempo también es noticia.